Son cachirules los científicos anti-AMLO que han venido defendiendo una asociación civil que utilizaban para desviar millones de pesos del CONACYT y donde se pagaban viajes, se pagaban grandes comidas, bacanales, se pagaban este todo tipo de lujos y privilegios y prebendas y donde finalmente en esta ocasión de la 4T empezó a perseguirse, ahora ha empezado a surgir que la mayoría de ellos no son realmente científicos, son a lo mucho académicos, o sea son profesores o docentes y muchos son burócratas, la mayoría son economistas, abogados y administrativos, lo cual tiene muy poco que ver con la ciencia que impulsa el CONACYT y quienes sí realmente tienen grados académicos, de investigador, tienen mucho tiempo que finalmente no hacen ningún tipo de investigación, al final son piratas, son cachirules, son gente que se dice ser científico pero que realmente no lo es y bueno el presidente puso un gran ejemplo, el propio presidente el día de ayer en la mañanera en donde revela uno de estos científicos que supuestamente son muy respetados, la comunidad científica nacional internacional finalmente espera todos sus grandes avances expresando de una manera muy soes, terrible, horrible contra él pero en particular contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y lo expresó, lo puso, lo exhibió y finalmente se derrumbó esta versión de los pobres científicos, ¿no? que el presidente está persiguiendo por buscar la ciencia cuando realmente no son eso, son pillos, corruptos, ladrones, burócratas, corruptos también y bueno que se hacen pasar por científicos, que se hacen pasar por gente pero no tienen ni grado de investigador, no están ni siquiera en el sistema nacional de investigación, son repito corruptos y se hacen pasar cachirules, piratas, ¿no? o sea honestamente y es que la verdad vale la pena señalar que ayer el presidente López Obrador leyó muy duro a este grupito de científicos, vamos a llamarles de científicos, piratas, ¿no? en donde finalmente construyeron su propia asociación civil para que allí mismo disfrutaran de las mieles del presupuesto, así lo dijo López Obrador. Bueno, esta polémica con los del CONACYT tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia, pues este, y buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se le tenía, se le tenían que entregar estos fondos y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman, ¿no? y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica, que habían hecho, nada, coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos, ahora no. Y la verdad es que lo que sí vale la pena señalar es que estos científicos, porque sí lo llaman la prensa, científicos perseguidos por el fiscal Herzmanero, pues son todos menos científicos y miren, vamos a ir uno por uno los nombres, los grados, qué es lo que estudiaron y qué es lo que hacen y ustedes, y vamos a ver cuántos verdaderos científicos hay en este grupito en que el Herzmanero quiere meter a la cárcel, ¿no? ¿Quiénes son los 31 científicos? Científicos, repite entre comillas, porque no son científicos, acusados por la fiscalía. El primero y el más importante es Enrique Cabrera Mendoza, que fue el exdirector del CONACYT, con Peña Nieto, de entrada, fue director del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones en nivel 3. Pero a ver, yo soy economista, yo soy economista, licenciado en Economía del ITAM y tengo una maestría en Economía también, pocos lo saben, pero también tengo un posgrado en Economía y yo les soy honestos, yo no me considero en lo absoluto científico. Sí, sé que las ciencias económicas son parte de la ciencia social y la economía, pero dista mucho de finalmente investigación y desarrollo de cosas que la ciencia provee. Yo considero los científicos químicos, físicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, ¿no? Pero en particular desarrollan inteligencia artificial robótica o desarrollan vacunas o desarrollan ventiladores mecánicos, desarrollan este, un nuevo fertilizante, cosas de ese tipo. Pero los economistas, les soy honestos, y yo que estudié Economía y no que reniego lo que estudié, no aportamos casi nada o prácticamente nada. Y ojo, esto es importante porque gran mayoría de los científicos son economistas del CIDE, repito, Centro de Investigación de Docencia Económica, o sea, de ahí están la mayoría. Empezando por, repito, el exdirector del CONACYT, que se dice que es un científico, pero honestamente, ¿qué han aportado los economistas, olvídense mexicanos, a nivel mundial, al desarrollo de la humanidad? El modelo neoliberal, hazme el fabrón cabor, ¿no? El modelo keynesiano, o sea, no, 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 no. Pero bueno, ahí empezamos con el primer cachorro. Seguimos. Julia Tagüeña Parga, es física, doctora en ciencias por Oxford. Y bueno, ok, vamos a ponerle así, ella es física. Ahí sí le damos una palomita, ¿no? A pesar de que después muchos de estos físicos se vuelven burócratas, pero bueno, cuando menos tiene un grado. Ahora, Adriana Ramona Guerra fue secretaria ejecutiva. Ella, Adriana Ramona, no es científica, ni tiene grado de investigador, si no estuviera. Es burócrata. Otro, David García Junco Machado, fue en 2017 secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación bajo el mandato de Miguel Ángel Mancera. ¿Pero qué estudió? Estudió Administración Pública en el Colegio de México y maestría en Política Pública por la Universidad de Chicago. O sea, este cuate, pues tampoco es científico. Estudió Administración Pública, ya ni siquiera Administración Normal y Política Pública. O sea, eso no lo considero científico, como lo que uno pensaría. Otro, Víctor Gerardo Carrión, fue director de la división de Economía. O sea, otro economista. Este cuate tampoco es científico, es economista. O sea, ¿ustedes consideran a Meade o a Luis Videgaray científicos? Ellos son doctores en Economía, nomás para ponerlo en contexto. Seguimos. Jesús Arturo Borja, fue director de cooperación del CONACYT, hice. En 2012 coordinó el programa de estudios en Estados Unidos del CIDE. Es director en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke y de Relaciones Internacionales por la UNAM. O sea, este cuate también, Ciencias Políticas, que no lo considero científico y Relaciones Internacionales, ¿no? Digo, no es que le quite que no tenga grados académicos, pero seamos honestos. Ni las ciencias políticas, ni relaciones internacionales, como la economía. O sea, no son parte de lo que uno esperaría escuchar de la ciencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que falta de esto? Pues ahora solo llamamos una física. Seguimos. Rafael Ortega Reyes fue profesor del TEC y Estudios de Monterrey, así como Universidad Popular del Estado de Puebla, no dice realmente que estudió. Así que vamos a ponerlo en un signo de interrogación. María Dolores, director adjunta de posgrado y becas del CONACYT. Esta es una burócrata, por lo que veo, porque si no le habrán puesto su grado académico. Miguel Guajardo Mendoza es investigador del CIDE, o sea, otro economista. ¿Se dan cuenta de qué trata este foro? El exdirector, exrector del CIDE metió a todos sus cuadernos al foro cuando fue director del CONACYT. De eso se trata. Luis Gabriel Torreblanca Rivera es ingeniero mecánico electricista. Bueno, ok. Esto sí lo consideraría un científico. Los ingenieros tienen todos mis respetos y claro que pueden finalmente ser, ¿no? Desarrollar algo, ¿no? Y bueno, ok. A pesar de que tuvo cargos directivos públicos, bueno, van dos. José Roque Rodríguez Díaz es doctor en derecho por la UNAMOS. Es abogado el güey. O sea, no mames, ¿no? Un abogado, perdóneme la vida, es todo lo contrario a lo científico. Es un anticientífico. Están de acuerdo. José de Jesús Franco, doctor en física. Bueno, ahí van dos. Dos físicos. Perfecto. Ahora Gabriel Dutrednit-Bielous fue, no sé qué es, miembro de la academia. Otro signo de interrogación. Rosa Eugenia Sandoval Bustos, doctora en ciencia política. Otra que es Cachirul, pirata, que se hace decir científica, pero repito, la ciencia política. O sea, perdóneme la vida. Lo cierto, Obrador, por cierto, estudió ciencia política. ¿Ustedes creen que Obrador se considera él a él mismo científico? Si no lo sabían, el presidente, su carrera es ciencias políticas. O sea, no manchen. Pablo Rojo Calzada, director de becas del Conacyt y profesor del CIDE. O sea, otro güey que estudió o economía o ciencia política. Pero no es científico también. Si tú estás en el CIDE, no eres científico. No estudiaste parte de las ciencias básicas. Otro, Marcial Bonilla Marcín, de biofísica. Bueno, biofísica sí está bien. Es algo que hasta suena padre. Órale pues. Salvador Emilio Luch, doctor en uso y manejo de recursos naturales. Bueno, este también lo consideraría científico. Regina María Larcón, química por la UNAM. Bueno, ese también la considera científica. Bueno, está bien. Vamos a ponerle verdecito. No. Mauricio Francisco Coronado, maestro en econometría, econometría del CIDE. O sea, otro economista. María Mónica Ramírez, licenciada en matemáticas aplicadas. Las matemáticas aplicadas es como estudiar actuaría o como estudiar economía, pero muy matematizada. O sea, ni siquiera son matemáticas. Yo no lo consideraría científico, honestamente, pero bueno, como realmente no hay muchos, vamos a, vamos a darle. Que también ella es una científica. Miguel Bravo Tobes, propete, es abogado. O sea, otro abogado. Francisco Mora es el apoderado legal, especialista en derecho administrativo. O sea, otro abogado. Está mal. Padrijas Uñas Sendejas fue, bueno, secretaria. Esta es una burócrata, no tiene grado académico. Luis Mieri Terán es el doctor, es el departamento de física. Bueno, está bien, vamos a darle un verdecito. Elías Michazaga, el hermano de Adela Micha. Él es investigador, es matemático, por increíble que parezca, vamos a ponerle, a pesar de que fue un burócrata. Inocencio Higuera Cipiara es ingeniero bioquímico. Bueno, ese también vamos a ponerle verdecito. Julio César Ponce fue titular de coordinación. Este cuate es burócrata, no tiene siquiera grado académico. Lorena Achundia Navarro fue directora de Conacyt, maestra en administración y políticas públicas. O sea, otra, bueno, esta es administradora, pero nada que ver con científico. Rafael Pando Cerón no tiene grado académico, así que es otro burócrata más. No, Teresa de Laón, maestra en ciencias de la comercialización. O sea, esta es mercadóloga, una marquetera, como científica. Hazme el favor en Cabor. ¿No? José Jorge Antonio Villegas, director de desarrollo estatal. Este también es burócrata. Entonces, a ver, veamos. De treinta y un científicos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Los treinta y un científicos que están siendo perseguidos por López Obrador y por Alejandro Jetsmanero. ¿Cuántos realmente son científicos? Quitando que son burócratas, porque tú pudiste haber estudiado doctorado en física y acabar con burócratas. Muchos o todos de ellos acabaron así, pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. No, vamos a quedarnos con los grados académicos. ¿Cuántos son verdaderos científicos? De treinta y uno a lo mucho, son seis o siete. Todos los demás, la gran mayoría como lo vieron, son o economistas, gente que estudia administración, gente que estudia ciencia política, o abogados. O sea, nada que ver con los científicos. Y otro tanto, únicamente burócratas. Que bueno, estaban trabajando como director del CONACYT y bueno, al final acabaron en este famoso foro consultivo. Digo, hay que ponerlo en contexto, porque dicen, es que científicos, wey, no, no son científicos. Repito, los economistas no son científicos. Yo tuve maestros, gente que eran doctores en economía. Y lo último que los consideré fue científicos. En lo absoluto. Porque, y lo digo con todo respeto para mi profesión, los economistas prácticamente no aportan nada al desarrollo humano. ¿No? Es como los abogados tampoco. O sea, no es su chamba. Los abogados es defender a su cliente de los delitos que hizo, toda la cosa, o meter a la cárcel a los otros. Pero no aporta nada al desarrollo de la humanidad. ¿No? En dado caso, los filósofos. Pero bueno, ni hay ni un filósofo ahí. Sí, bueno, hubo algo muy interesante. El presidente también, obviamente, esto lo hizo mucho más explícito al momento de revelar, ¿no? Un tuit de uno que también se dice que es científico, pero es increíble de cómo se expresa. O sea, seamos honestos, así como leyó el tuit López Obrador, y como está el tuit, no se expresa en los científicos. Pseudoescritora, pseudoinvestigadora, no saben quién es la sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero. Y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Jertz. Como siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, pues lo podemos poner. Pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron, con la política de pillaje. Este cuate se llama Aldo Aldrete y también se dice el mismo que es un científico. Entonces, a ver, ¿cómo una persona que dedica su vida a la ciencia? Acuérdense que el ser científico, de entrada, es el famoso método científico que todos nos enseñaron o nos lo debieron enseñar desde la primaria. El método científico o en la secundaria. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Ese es el método científico. Quien no hace eso no es científico. Ok, que quede claro. O sea, tú puedes tal vez estudiar muchas veces, tener miles de doctorados, pero si no generas a través de un método científico, una investigación, no eres científico. De entrada, esa es como que la definición de la ciencia en todos los niveles. Entonces, ¿cómo un cuate así? ¿Qué se dice científico? Porque se dice así. Miren, su cuenta de Twitter. ¿De entrada? Vamos a ver. Es este mono. ¿No? Es interesante porque aquí tiene un signo, un símbolo de los gobiernos de los Estados Unidos. Aquí dice Dr. Aldo H. Aldrete PhD. O sea, que tiene un doctorado, ¿no? Un posgrado, por así decirlo. Y dice Genetic Airspace Medic. Es un médico de la genética aeroespacial. O sea, cuando vamos a ver lo que dice su uniforme y vemos que está en un hospital y vemos que aquí hay un símbolo de los Estados Unidos, ¿no? No sé exactamente, no puedo leer qué es, pero todo indica que es parte de, pues allá. Acá, a ver, a ver su tweet. Aquí dice la, si dan cuenta, el logo de la CIA. Aparece aquí el Capitolio, ¿no? O sea, y después en inglés dice Científico, irreverente, transgresivo, experto en seguridad, bioterrorismo, miembro del Comité Científico de las Naciones Unidas. Y le pone aquí que está en Washington DC. O sea, ese cuate, Aldo Aldrete. Entonces, y la verdad es que ha sido una investigación sobre, y este cuate, porque no es un troll y todo. La verdad es que no es un troll. Realmente sí existe. ¿Y por qué? Porque vemos que hasta antes de la, de que el presidente lo exhibió de esta manera. Por ejemplo, tiene cuentas en LinkedIn. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Aldo Aldrete, director del Sistema Nacional o un director del CONACYT. Aparece, ¿no? Desarrollo de proyectos e investigación en salud humana, medicina genómica. Un poco también lo que tiene en su uniforme. Director de toxicología ambiental. También aparece un instituto de especialidad, ¿no? Como un cirugía de cardiológica. O sea, que también es cardiólogo. Incluso tiene, es médico cirujano. O sea, este cuate es médico. Es increíble. Pobres aquellos pacientes que acabaron en sus manos, honestamente. ¿No? Incluso hay otras fotos que, repito, son viejonas y que vemos que efectivamente es médico. Aquí lo vemos esta foto y vemos, pero en esta, vemos aquí, ¿no? Doctor Aldo H. Aquí dice, aquí se pone el drete. Este creo que es del seguro social, por lo que estoy viendo, ¿no? Aquí veo la, esto te indica que es una bata del IMSS. Y aquí dice medicina y creo que dice interna, porque así se ponen. Entonces, ese es un cuate que es del seguro social, ¿no? Digo, no está mal, honestamente. Pero, al final, esos son los científicos que se expresaron de una manera tan soest, terrible, horrible. Y, obviamente, debemos ser honestos. O sea, yo no considero, a este cuate podrá ser tal vez cardiólogo, pero es evidentemente anti-oradorista, pero no es científico. O sea, no es. No, 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 no lo es. Incluso, fíjense que, a partir de esta revelación de López Obrador, han salido que es, además, un estafador. Pero, fíjense, una candidata, Marcela Guerra, diputada federal del Distrito 5, supongo que del PRI, aclaratoria sobre Aldo H. Aldrete del Valle, en 2014, ojo, recientemente recibió la comunicación de seguidores en redes sociales que nos informaron sobre una persona que se hace llamar Aldo Aldrete y está ofreciendo a mi nombre es préstamos de 60, 80, 120 mil, hasta 7 millones de pesos con el 1.3% de interés. O sea, quiero aclarar que no conozco a esa persona y desconozco los fines que persigue quien está ofreciendo supuestos préstamos en mi nombre. Convoca a quienes han sido contactados por esta persona a tomar precauciones y llevar a cabo la denuncia correspondiente en caso de que alguno de ustedes haya sido afectado. O sea, güey, ¿what? En 2014, era un estafador. Y ahora sí sé que es científico. Dices, no seas, vamos, pero, pero lo que les voy a decir ahorita, los va a sorprender. Dejé lo mejor para el final. Te quedaste hasta el final del video, te vas a recibir la mejor información. Porque ya hay Aldo Aldrete, este cuate, finalmente, ¿no? ¿Saben quién es? O este cuate es familia política del ex director del CONACYT. Precisamente este güey, que se llama Enrique Cabrera Mendoza, ¿no? El principal personaje, el ex director del CONACYT, ex director del SIDE y el que metió a todos sus amigos ahí. Aldo Aldrete es familia política. Porque su, la esposa de este cuate, el ex director del CONACYT, de entrada, que es esta señora que está aquí, se robó 392 millones de pesos de un fideicomiso directamente, pues, esta es la verdadera tranza. Y, ¿saben cómo se llama la esposa? Ana Díaz Aldrete. Y digo, es una evidencia circunstancial, ¿no? Pero, todo indica, y puedo poner un 95% de probabilidad, de que Ana Díaz Aldrete es familiar directo de Aldo Aldrete. O sea, que la esposa del ex director del CONACYT, Enrique Cabrero, que recibió 400 millones de pesos de un fideicomiso de manera directa, a través de una transferencia a uno que se llama Consorcio Centromed, ¿no? Una empresa privada, en donde ella era una especie de socia. O sea, esta es la transota. O sea, aquí estamos viendo la tranza, ¿por qué quiere meter a la cárcel? Porque aquí se está dando cuenta. Bueno, esta señora, la esposa, la que está aquí a la izquierda, obviamente a la derecha es María Elena Álvarez Buya, la que está destapando la claca, es familiar, todo indica. Repito, no tengo una foto o algo así, pero por el apellido, pues, ¿cuántos aldretes hay? Ay, si fueran Pérez, Rodríguez, Méndez, ah, bueno, está bien. Pero, ¿cuántos aldretes hay? Porque además, ese señor, Aldo Aldrete, estaba en el CONACYT. ¿No? O sea, en un momento en donde, este, el exdirector del CONACYT, pues, estaba metiendo, como lo vimos, pues, a toda su familia y todos sus cuates del CIDE. Pues, para eso hizo el famoso foro, para meter a todos sus brodes del arma del CIDE. Economistas, abogados, de ciencia política, todos sus amigos de parranda, ahí los metió. Entonces, ahora vemos por qué rayos está enfurecido Aldo Aldrete. Ahora sí, ya entendimos. Porque, obviamente, están, quieren encarcelar, de entrada a su familia política, el director del CONACYT. ¿No? Se llama Enrique Cabrera, de entrada, quieren cancelarlo a él, a todos sus conocidos, y no hay tantito que también está habiendo una investigación en contra de la esposa, que es su, debe ser su prima, por ahí creo que es, porque no creo que sea su hermana, o podría ser, pero los apellidos no coinciden tanto ahí. Pero sí, de eso es su familia directo, y en una de esas van contra él. ¿No? En una de esas, él está metido como socio en este tipo de empresas fantásticas, porque ese es también el otro. No lo sabemos. Esa es una especulación, pero una especulación razonable, que explica, obviamente, la virulencia del tuit que lanzó contra obrador y contra la esposa en este momento. Y la verdad es que, pues, quedan muy mal con esta información, y que quede claro, los que salieron a defender, los obradoristas que salieron a defender a los científicos. Después de toda esta información, quedó muy mal Santiago Nieto. La verdad es que, mi respeto es para Santiago, pero en este caso se equivocó. Porque cuando este, el senador, este Guadiana, el senador de Coahuila, de Morena, exigió que investigara la UIF, a los centros educativos y universitarios, dijo Santiago, no, no, nosotros no hacemos esto. Pero veas toda esta corrupción gigantesca. Debe entrar a investigar el SIDE, de entrar. Quedó mal Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum también dijo, no, se me hace un exceso esto para mí. Igual la sorprendieron. Ella es también doctora en... Es científica, por así decirlo. Igual la sorprendió. Igual no sabía del caso, pero salió a defenderlos y también quedó mal. Al final, el presidente dijo, no, aquí no hay privilegios para nadie. Ni siquiera para los científicos, que vemos que no son científicos, son piratas. Y claro, quedó mal el que siempre queda mal. Ricardo Monreal, el traidor de siempre. Eso nadie sorprende, que Ricardo Monreal haya salido a defender a corruptos. Es algo que ya nos estén muy acostumbrados. Si hasta lo aceptamos. Ni modos, así es la vida. Pero bueno, lo volvió a hacer. Pero sí, de Santiago y Claudia Sheinbaum, sí fue un fuerte jalón de orejas. También para que dejen de estar en medias tintas. Es que estamos llegando también a un momento, ahorita, de la cuarta transformación, en donde es momento de la definición total y absoluta. O sea, ya este robaleo que algunos pretenden hacer, no es que hay que quedar bien con los medios de comunicación, es que hay que quedar bien con la prensa, es que hay que ver con la comunidad científica, es que hay que... No, 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 ya se acabó. Ya es la definición. O estás con la 4T, con el pueblo, con el presidente, con sus políticas, o estás con los empresarios, los que quieren los privilegios, las mafias culturales o de ciencia. O sea, ya no hay de medias tintas. ¿No? Si no te vas a definir, la verdad es que te quedas en medio y si no te defines, si te defines, eres de derecha. Punto. Entonces, la verdad es que, este, ya también que quede claro, y creo que les quedó claro, a Santiago Clara Schembaum, porque Brasol salió a, a, realmente a jalarle las orejas, para que ya no sean tan ligeros en este tipo de cosas. En el combate a la corrupción, no hay privilegios, para nadie. No hay excesos tampoco. ¿No? Al contrario, a falta. Todas estas cosas, ¿cuánta corrupción hay? Es un montón. Pero bueno, de todos modos, no es fatal el error, que quede claro, pero sí, sí fue una, un bachecito, y se queda ahí, para el registro. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias, hasta luego.